La Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad de Pérez Celedón coordina una actividad para que los emprendedores creen su propia página web y se sumen al comercio electrónico. La actividad será este martes 25 de febrero a partir de las 8 y media de la mañana en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Cabe indicar que es gratuita y los participantes necesitan llevar su celular, tablet o laptop, descargar fotografías, beneficios y descripción de productos de su empresa, tener preparada la misión y objetivo también de la misma, el logo si lo tiene, si no le ayudan a hacerlo y una foto del emprendedor. Para inscripciones puede enviar sus datos personales al correo empleo arroba mpz.go.cer o llamar al número telefónico 2220 6690 de la Oficina de Intermediación Laboral. En este departamento invitan a todos los emprendedores para que aprovechen esta opción.